La tranquila va del mundo y la mentira muy poco La tranquila va del mundo y la mentira muy poco Desde yo me quedo contigo, seguro que me vuelvo loco ¡Vaya con oro! No olvides mi cariñito, que en la vida todo es gozo No olvides mi cariñito, que en la vida todo es gozo Y cuando estemos justitos, seguro que me diste mi gato y que está loco ¡Vamos a lo interés! Que llegamos con nosotros Y la luna no puede parar Pero me vamos para adelante Te lo digo como quieras Que llegamos con nosotros Sabes que somos en la recuerda ¡Vaya con oro! ¡Vaya con oro! ¡Chile Lucía! ¡Vaya con oro! 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 a la fiesta y la ropa te digo como coletana, pero que no va a ocupar, si seguimos caminando, pero el que brindó son de los ojos, muchachos seguimos relajando, pero seguimos balanando, hasta que nadie se quiera, y con un bonito sabrecito, pero que no va a dormir, pero que vengo de la guardarraña, pero vivo de espalda con sal, que he llegado con todo, eso fue mi vida para atrás, y no te desechamos, pero que siga para adelante, pero que vamos caminando por el río, y eso me desechamos, pero que no te 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 desechamos, y eso me desechamos, pero que no te desechamos, pero que no te desechamos, pero que no te desechamos,